Por el paseo de la reforma y el gran premio de México, el gran premio de México que fue un acontecimiento de clase mundial y que fue visto por casi mil millones de personas en el mundo. Yo por eso primero te felicito a Alejandro Soberón, presidente y director general del grupo CIE, presidente de la fórmula del gran premio de México, el que encargado de hacer pues que esto funcione y funcionó de maravilla, fue espectacular sin un solo incidente y repito, un evento de clase mundial que demuestra que es lo que se puede hacer en México cuando hay organización y hay disposición y sobre todo cuando hay voluntad. Alejandro, muchas felicidades, buenas tardes. Buenas tardes querido Joaquín, gracias por la oportunidad de intercambiar impresiones, mira muy contentos, muy contentos, más de 345 mil personas asistieron al evento durante el fin de semana, un nuevo récord para la carrera en México, casi por 10 mil personas y pues todo en armonía, todo una enorme convivencia, un gran ánimo, comentarios muy bonitos de la prensa internacional, de las escuderías, de los pilotos sobre las sorpresas que se llevaron en México y bueno pues muy satisfechos que esta ventana que se ha construido para que el mundo nos pueda ver a través de ella durante este fin de semana y nuestra capacidad de organizar, de construir, de recibir, que puedan ver nuestra cultura, que puedan sentir el calor y la calidez, la calidez del mexicano, pues creo que nuevamente podemos salir con una buena nota y dar un buen reporte de este resultado. Y este premio que ha sido reconocido cuatro años seguidos como el mejor premio del mundo y que hace dos semanas le dieron el premio a la mejor experiencia deportiva en cualquier tipo de evento en el mundo, en Londres, pues nos dejan nada más motivados y comprometidos para seguir con fuerza y con ganas, ¿no? Alejandro, ¿cuánta gente trabaja para que haya Gran Premio de México? ¿Cuánta gente había, por ejemplo, no quiero hablar de todos los prolegómenos que son intensísimos y enormes, sino cuánta gente hay en el estadio de los hermanos Rodríguez y alrededor trabajando para este evento? Mira, hay ocho mil mexicanos trabajando en la organización y hay muchos extranjeros, habrá cerca de dos mil quinientos extranjeros. Entonces es una organización muy grande, compleja, los niveles de producción y los requerimientos que tiene un evento como la Fórmula 1 son inmensos. Muchos se fijan solo en lo que cobra la Fórmula 1, pero no es lo que le cuesta a la Fórmula 1 llegar a México, ¿no? Y los requerimientos técnicos adicionales para producir esto, que es un evento que sería como el equivalente a producir 25 conciertos de los Rolling Stones simultáneamente. Joaquín es una macro producción y pues muy contentos, un equipo que trabaja muy profesional, muy dedicado. Entonces ya que lees el comentario que escribió Luis Hamilton al despedirse, el que es una persona tan parca y poco expresiva, y escribió que es lo mejor que le ha pasado en la vida, es el mejor público y que el calor de México se lo llevará en el corazón toda la vida, ¿no? Es exactamente lo que queremos mostrar con este evento, que sí podemos hacer las cosas bien cuando nos ponemos a trabajar en equipo y tenemos metas altas, ¿no? Así es, estoy hablando con Alejandro Soberón, presidente y director del Grupo CIE. A ver, Alejandro, ayer hubo dos momentos para mí extraordinarios. Primero, cuando toda la gente de las tribunas se baja a la fiesta. Y ahí no, vamos, podemos hablar de que eran las localidades o parte de las localidades más baratas o menos caras, como siquiera, que fueron los que estuvieron en la fiesta directamente, la del cierre. Sí, mira, la verdad es que hemos buscado la manera de poder regalar un espectáculo al cierre, celebrando el podio, ¿no? La gran celebración del ganador. Y pues ayer hubo un par de novedades muy interesantes. No, 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 lo del coche fue bueno. Lo del coche, ¿no? Por primera vez en la historia se sube el coche del ganador, ¿no? Y se encontró un mecanismo, la gente de producción lo propuso. Hoy en la mañana, que es cumpleaños de Bernie Eccleston, y hoy en la mañana, era las cinco y media de la mañana, y recibo una llamada de Londres de Bernie, me dijo, no me pude aguantar, Alejandro, a hablarte más. Me dice, me quedé muy, muy emocionado y muy sorprendido, y me quedé pensando que ¿por qué nunca se me ocurrió? Entonces, son comentarios bonitos, son reconocimientos a los creativos mexicanos. Y luego esa fiesta enorme. Pero antes de eso, en medio, cuando sube de repente esa sorpresa de que sube el Mercedes, pero encima del Mercedes venía celebrando, en el cofre del Mercedes, el mismo Hamilton. Claro, pues esa es toda la idea. Mira, esa es la manera de poner la parte humana y la parte mecánica juntos, porque somos, en la Fórmula 1 es eso, es esa dualidad, ¿no? En el caso de México tenemos a Checo, que hace cosas increíbles, es un piloto extraordinario, y pues tiene una gran escudería, hacen un trabajo espectacular, pero pues no tienen los recursos y el presupuesto que tienen las tres escuderías más grandes. Si tuviera un coche como el que trae Hamilton, pues quizás se hubiera subido Checo al podio. Pero entonces juntar la parte humana y la parte mecánica, yo creo que era una cosa que se antojaba interesante y resultó extraordinaria, afortunadamente. Extraordinario. Yo estuve viendo yo los periódicos desde ayer por la tarde. Bueno, a través de las redes estuve viendo los periódicos deportivos de todo el mundo, sobre todo los italianos sorprendidos, vueltos locos, ¿sí? Sí, no, vueltos locos. Incluso nos dedicó Ferrari una cápsula muy bonita que puso ahí, que montó en Twitter, haciéndole un reconocimiento a todo el gran premio. Hacen cosas que no hacen en otros lados, porque se van francamente conmovidos y con unas ganas de regresar. Había un ánimo muy festivo entre ellos de que la carrera hubiera logrado mantenerse para otros tres años más. Pues qué felicidad. Bueno, Alejandro, pues yo te felicito. No sé qué vas a inventar para el año que viene, porque dejaste... tú solo te autodejaste la bandera muy alta, ¿sí? Pues mira, tenemos un equipo fantástico, ¿no? A Federico González, que dirige el Gran Premio, y toda la gente que colabora con él. Tenemos un equipo de creativos que está todo el tiempo pensando que lo que uno hace en la vida, todo es mejorable. O sea, que seguro vamos a encontrar eficiencias y vamos a encontrar cosas como subirle el nivel todavía a este Gran Premio. Pero sobre todo nos quedamos muy motivados y muy contentos, muy satisfechos de lo que pasó, disfrutarlo unos momentos antes de ponernos a planear el siguiente año. Pero hoy sí es un día de celebración, mi querido Joaquín. Te agradezco muchísimo esto, ¿eh? Y mañana preparar el del año que viene. Así es. Hay que empezar a trabajar desde ya, movernos inmediatamente. Pues felicidades, Alejandro Soberón, por este evento. Este evento, insisto, de clase mundial extraordinario. Estoy hablando que casi mil millones de personas lo vieron en todo el mundo y vieron un México diferente al México del que oyen y ven todos los días. Y para mí eso es extraordinario. Te mando un abrazo muy grande, mi querido Joaquín. Que estás muy bien, Alejandro Soberón. Yo también te abrazo. Muchas felicidades, Alejandro Soberón, presidente del Grupo C. Tengo unos anuncios.